Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer. En los brazos de una dama, hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siento en sus piernas, me da de besitos. Ay, dígame, ay dígame, ay dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana.